Centro Misionero Betesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Dios lo bendiga mi hermano, damos la gloria a Dios Sentémonos por un momento mi hermano, gloria al Señor Jesús Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor Vamos a la palabra de fe, gloria a Dios Al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5 versículo número 13 Gloria a Dios y dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo número 13 dice Vosotros soy la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres Y dice el versículo 14 al 16 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos A su nombre Cuando el Señor nos dice Que somos nosotros la sal de la tierra Nos está llevando a un desafío A un reto muy grande Que nosotros tenemos que afrontar La sociedad en general y en todas las generaciones Las sociedades como considerada como el grupo de hombres y mujeres Como el grupo de seres humanos en cualquier comunidad Siempre a lo largo de la historia Las sociedades han o tienden Han tendido a degradarse Han tendido a dañarse Nada más y nada menos que cuando usted escucha la palabra del Señor O lee a la altura del libro de Génesis Usted encuentra que dice la palabra Que el corazón de los hombres iba siempre de continuo hacia el mal Pero que Dios decidió sacar la maldad de la tierra Y llamó a Noé Y le dijo a Noé, Noé hazte un arca Entra toda tu familia Y entra un par de animales de cada especie Porque voy a inundar la tierra Y la tierra estaba pronosticado que se inundaría Vendría un diluvio Y la forma del Señor arrancar o desarraigar la maldad Que se había proliferado sobre la tierra Era a través de ese diluvio Así que por generaciones Los grupos sociales Los grupos, las comunidades Entendiéndose como la sumatoria de todos los seres humanos Tienden a degradarse Hoy por ejemplo Nosotros podemos encontrar una sociedad Bastante, bastante degradada Nosotros podemos encontrar una falta de valores De verdad Nosotros podemos encontrar que la palabra familia La unidad familiar ya casi está mandada a recoger Nosotros podemos ver hoy día hermano Que ya los valores bíblicos Los valores que Dios expuso en la palabra Para que los hombres vivan conforme al evangelio Conforme la palabra Es muy poco la gente del mundo que lo reconoce Es más La gente del mundo dice El normal de las personas dice Que la palabra de Dios es algo anquilosada Que es algo degradante Que es algo malo Que es algo que no se debe tener en cuenta Y ya se habla del modernismo Se habla de que todo lo que el modernismo propone Eso es bueno Y hoy vemos una cantidad de teorías Inclusive hasta de psicólogos Trayendo unas teorías y unas terapias Para mejorar la relación de parejas Por ejemplo Se habla Hablan algunos De intercambio de parejas Para que se arregle la situación Cuando la pareja está en crisis Y mire todas estas porquerías Que la gente está haciendo Para resolver sus problemas Pero la pregunta es ¿Resuelven sus problemas? Con unas terapias de este tipo Que son diabólicas y malignas Haciendo casi que orgías ¿Van a resolver un problema? Ahondan sus problemas Es decir Esta es la sociedad Que nosotros tenemos Nosotros tenemos una sociedad Donde ya todo vale Donde ya todo es bueno Donde ya todo Lo malo le llaman bueno Donde ya el matrimonio igualitario Ya el modelo El modelo de hogar El modelo de familia Del Señor Donde dice la Biblia Se unirá el hombre A su mujer Dejará el hombre a su padre A su madre Se unirá a su mujer Y deja Y se unirán Y serán una sola carne Y tendrán sus hijos Bajo el estado del matrimonio Eso ya no se está dando Eso ya ahorita Para muchos Está mandado a recoger Pero ¿Es esto bien? ¿Esto les servirá a ellos De algo? No Sino para sus propias perdiciones Pero bien Ahora miremos ¿Qué hacemos nosotros Frente a toda esta situación? ¿Qué hacemos nosotros Frente a este escenario Que es real? ¿Qué hacemos nosotros Frente a una comunidad? Frente a una nación? Frente a un pueblo Que está completamente degradado Completamente perdido Que ya no tienen Ni siquiera Los más mínimos valores El respeto por la vida El respeto por Por los padres El respeto por la familia El respeto ni por ellos mismos Porque ni siquiera Ya hay respeto Por el mismo ser Ya el ser se irrespeta A sí mismo Y no le interesa Nada 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 la vida Entonces la pregunta es ¿Quiénes somos nosotros Frente a ellos? ¿Quiénes somos nosotros Frente a una sociedad? Pues bien Como cristianos Nosotros Dice la Biblia Somos la sal De la tierra Ahora bien ¿Qué es la sal? La sal tiene Muchas propiedades Las cuales Dios Nos dice a nosotros Y nos la dio a nosotros Para que nosotros La impartamos A una sociedad La sal Como primero Tiene La capacidad De conservar Escúchelo bien La sal Debería De La sal Cuando hay Un elemento Orgánico Que está O tiende a desintegrarse Tiende a descomponerse O tiende a podrirse Digámoslo así Lo primero Que se hace Es rociarle sal Para que se preserve Inclusive Que Dios dijo En la palabra En una de las ordenanzas En el libro De los Levíticos Capítulo número 2 Levítico Capítulo número 2 Por favor Vaya a Levítico Capítulo 2 Versículo 13 Dice Y sazonarás Con sal Toda ofrenda Que presentes Y no harás Que falte Jamás De tu ofrenda La sal Del pacto De tu Dios En toda ofrenda Tuya Ofrecerás sal La sal En el antiguo pacto Era considerada Un elemento Preservador Recuerde que Cuando ofrecían El sacrificio A Dios Traían el animal Y lo degollaban Y lo presentaban Delante del Señor La grosura Por ejemplo Tenía que ser Sazonada O tenía que ser Curada Con sal Presentada Con sal Porque presentada Por sal La Biblia dice No pasará Inmundo por él La Biblia habla Que no puede haber Inmundicia Ofrecida a Dios Nada que fuera Descompuesto Nada que se dañara Se lo podían ofrecer A Dios Escúchalo bien La Biblia dice No pasará Inmundo por él Nada que sea Inmundo Nada que sea Inmundo Le agradará a Dios A Dios le agrada A los santos Lo puro Lo santo Y lo puro Acuérdese bien Nada inmundo Es para Dios Y por eso Dice la Biblia Que no pasará Inmundo por él Y por eso Es que dice La palabra del Señor Que sin santidad Nadie verá A quien Al Señor Así que cuando Iban a presentar El holocausto Al Señor Tenían que haberlo Previamente Que Salado ¿Y por qué salado? ¿Por qué con sal? Porque tan pronto El animal muere Comienza inmediatamente Su proceso De qué De descomposición 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 Está asociado ¿A qué? A pudrición Y no podía Presentársele Al Señor Nada que hubiera Comenzado un proceso De descomposición Porque eso Significa impureza Y a Dios No le agrada Eso Por eso Dios Ordenaba Que a esa ofrenda Le pusieran ¿Qué? Sal Ahora bien La sal Pues como Eje Como elemento Preservador Es Para nosotros Nosotros Tenemos que entender Ese significado De lo que Representamos Para una sociedad Hay cantidad De personas Allá Las personas Son considerados Seres que Vivos No muertos No inertes Esos seres vivos Hermano Se han descompuesto Y se han descompuesto ¿Por qué? Se han descompuesto O se están descomponiendo Escúchelo bien A causa de su pecado A causa de la maldad Que el hombre hace A causa de la mentira Mire usted nada más El pecado sexual Que se está moviendo En nuestra sociedad Ya es aberrante Ya es aberrante Lo que estamos viendo Yo decía En una prédica anterior Que no hermano No hay Un Sodoma Y Gomorra Como lo hubo En los tiempos De el libro De Génesis Cuando Los tiempos De Abraham Los tiempos De Lot Ya no hay Un solo lugar Los valles De Sodoma Y Gomorra Eran geográficamente Ubicables Allá en un lugar Especial Pero ahorita No hay un Sodoma Y Gomorra Ahorita Todo el mundo Se ha convertido ¿En qué? En Sodoma Y Gomorra La Sodomía Anda De plácemes Por el mundo entero Ahora bien ¿Quiénes somos Nosotros Frente a eso? Frente a ellos Somos elementos Conservadores A su nombre Que conserva Escúchelo bien Que no deja Que se degrade Más la sociedad Nosotros Debemos De entender Cada que nosotros Hablemos Con alguien Cada que nosotros Nos presentemos Frente a alguien Frente a una comunidad Nosotros Debemos De demostrar Lo que somos Por eso Dice la palabra En el libro De Jeremías Capítulo 15 Dice claramente Que no se conviertan Ellos Dice la palabra No te conviertas A ellos Sino que ellos Se conviertan ¿A quién? A ti A su nombre A su nombre Escúchelo bien Porque es la sala Que tiene el poder De conservar Escúchelo bien Entonces Cuando nosotros Llegamos Y estamos En un ambiente Estamos en una casa Estamos en un lugar Nosotros debemos De tomar Esa responsabilidad De decir Nosotros somos Agentes conservadores Nosotros no podemos Dejar que esta gente Se destruya O se daña más Nosotros tenemos Que regar Lo que somos A su nombre Ese elemento Constitutivo Que somos La sal Que va a preservar Que va a conservar Estas personas A su nombre Uno a menudo Se da cuenta Y dice No pero realmente Lo que nosotros Lo que la gente Hace es que la gente Es muy dura Es muy difícil Yo voy Yo trato de serlo Yo trato de enseñarles Yo trato de hablarles Momento Es que No se trata De que usted Vaya a poner Obligatoriamente Unos principios Y los imponga Y los tienen que hacer No mi amado hermano Es que el mero hecho De que usted Con su manera de ser Con su manera de vivir Con su manera de actuar Como cristiano Que es Se presente siempre Tal como es Frente a los demás Y los demás Tendrán que entender Que usted es diferente Para la gloria del Señor Y entonces Eso hará Que entre El evangelio A ellos A su nombre A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Por eso es que Le quiero decir Algo Y entiéndalo Nuestra familia No puede desintegrarse Más Nuestra familia Tiene que conservarse Es más Ahora En Cristo Jesús A su nombre Ahora La palabra La sal Preserva Preserva Nosotros Somos agentes Preservadores De que De la corrupción De Donde Estemos Nosotros Tenemos que entender Donde nosotros Estamos Hay corrupción Hay maldad Hay engaño Hay mentira Hay ocultismo Hay hechicería Hay brujería Hay cosas Por el estilo Hermano Que están dañando A los demás Pero que es Lo que hace La sal Contrarresta Es toda Esa corrupción Yo tengo que entender Eso Escúchelo bien No es la corrupción No es Nunca va a ser La corrupción Mayor Que lo que yo llevo En mi corazón Lo que yo tengo En mi corazón Lo que tú tienes En tu corazón A Cristo Jesús Es mayor Y mucho mayor Y puede tapar Puede dar Puede desarraigar La corrupción Que está a tu lado Ejemplo Los jóvenes Que escuchan Esta enseñanza Deberían De entender Como un joven Cristiano Va a llegar A un colegio Y va a permitir Hermano Que los drogadictos De ese colegio O los jóvenes Que son Con tendencias Morbosas Con tendencias Aberrantes Sexuales Van a coger Este joven Cristiano Y lo van a Convertir A ellos Como este joven Cristiano Se va a convertir En un homosexual O se va a convertir En un drogadicto Porque llegó A un colegio Donde la droga Donde los drogadictos Donde Donde El homosexualismo El bisexualismo Abunda En ese lugar O La pandilla La violencia La maldad Ese joven Cristiano Llega allí Y tiene un compromiso Con Dios De orar Y dar un testimonio Y mostrar un testimonio De vida De tal forma Que esas personas Antes se convertirán Al señor Porque ese joven Llegó allí Fue para ser Un elemento De preservación A su nombre A su nombre Eso es lo que Nosotros deberíamos De entender Dentro de una sociedad Hay poder En Cristo Jesús Hay poder En Cristo Jesús Así es Pero si el joven Hermano No entiende Su posición Él llega a ese lugar Y al otro día O a los ocho días Ya está fumando marihuana Y es cristiano O a los ocho días Ya atendió El consejo Del amigo O el consejo De la amiga Y ya está Hasta teniendo Prácticas lesbianas Homosexuales Ya las está viviendo Pero por qué Porque no ha entendido Quién es Antes al contrario En vez de que ellos Lo pudran a él Él Tiene que transformarlos A ellos De una pudredumbre A una vida De santidad De integridad Con Cristo Jesús Ahora Por qué pasa eso Por qué ocurre eso Por qué ocurre Que los Muchos cristianos En un momento determinado Están siendo Deteriorados Y están siendo Hermano Llevados Hacia las corrientes De este mundo Y antes En vez de ser sal Antes Están perdiendo Con los del mundo Por qué pasa esto Por qué pasa Que una persona Honesta Sincera Correcta Llega a una empresa A trabajar Y ahí se pudre Se daña Y comienza Es a estar En las cosas De ellos Comienza a participar De las cosas De ellos Escúchelo bien No que la fiesta Del sábado Que es que cumple Año Julano Que cumple Año Sutano Que allí vamos A estar Que es que tenemos Que estar Entonces tú eres Cristiano Pues no importa Tú tienes que estar Ah no es que yo Tengo que ir Porque es que Yo tengo que Que me vean bien Yo no puedo Que me rechacen Yo tengo que Mostrarme Como ellos Es una forma De mostrar el evangelio No señor Pero por qué Terminan ellos Haciendo adulterio Fornicando Y haciendo lo mismo Que los mundanos Hacen Por qué termina Un cristiano Siendo de esa forma Por qué Termina un cristiano Más corrompido Que los del mundo Ay hermano Muy sencillo Porque nunca Se ha dado cuenta Lo que es Porque nunca Se ha puesto hermano En la posición De que soy Una persona diferente Soy una persona Distinta Tengo a Cristo Jesús en mi corazón El Espíritu de Dios Mora en mi vida Y yo ahora Voy a ser de bendición Para todas esas personas Yo no puedo ir A practicar La maldición Que ellos practican Yo no puedo seguir El camino de la desgracia Que ellos siguen Yo no puedo seguir Ese camino de maldición Yo antes tengo Que sacarlos A ellos Del camino De la maldición En que ellos andan Y mostrarles Un nuevo camino Mostrarles Una mejor opción Mostrarles Que Cristo vive Aleluya A su nombre A su nombre Para muchos Parece que el evangelio Fuera de quitar Y poner Para muchas personas El evangelio Parece que fuera Yo estoy aquí En la iglesia Me pongo el evangelio Encima Me visto de evangélico Vivo como un evangélico Aquí en la iglesia Pero salgo Y me quito El evangelio Es de quitar Y poner Me lo quito Y ya me pongo El traje del mundano Me pongo el traje Que necesito El del escenario Donde estoy A su nombre Y eso no es Hay poder En Cristo Jesús Eso no es Escúchelo bien Es delicado esto Cuando en otros escenarios Nosotros nos mostramos Como ellos Y no como nosotros Y no como lo que somos Un hombre O una mujer Mi amado hermano Hablando con mujeres Mundanas Hablando con mujeres En el mundo Viene Se quita El evangelio Se quita Su traje De evangelio Y ya se pone Del mundo Y allá habla Cosas corruptas Cosas corrompidas El cuento verde El cuento doble La situación A, B, C, D Se va para otro grupo Se mete por allá A una fiesta De mundanos Donde están haciendo Una cantidad de cosas Para los demonios No para Dios Sino para el diablo Y allá se mete Y se quita Su vestimenta De cristiano Y se pone Otra vestimenta Y allá va Y participa De la mesa De los diablo De la mesa De los ídolos Y comparte De la fiesta Que han preparado Para los ídolos Escúchelo bien Y se muestra Como un que Como un mundano Entonces Cuando vamos A hacer la sal De la tierra Se preservarán Las personas así Se preservará La carne Se salvará Alguien No se va a salvar La gente Se va a perder Igual que el cristiano Porque toda Esa amalgama De maldad Arrastró al cristiano Y el cristiano En vez de ser La sal de la tierra Que es un elemento Preservador Antes se prestó Para destruir A los demás Y se destruyó El mismo A su nombre A su nombre Nosotros tenemos Que entender Quienes somos Delante del Señor Una de las De los grandes Problemas del cristianismo Hoy día Es que el cristiano Ha perdido Su identidad El cristiano Parece que le Era vergüenza Pararse en un lugar Y decir Hombre esto no lo hago Porque esto no es de Dios Los cristianos Deberíamos siempre De ir y poner Posiciones muy claras Frente a las cosas A su nombre No con altivez No con soberbia Sino con el amor De Cristo Y mostrar Los principios Los cristianos Al cristiano Le tienen que seguir Unos principios El cristiano Tiene que estar lleno De unos principios Muy claros Que son los principios Bíblicos Los principios cristianos Ahora no solamente Hablarlos Sino vivirlos A su nombre A su nombre Y cuando yo riegue Esos principios cristianos Estoy siendo La sal de la tierra ¿Por qué? Porque una de las propiedades De la sal Es que la sal Se diluye Escúchelo bien La sal se diluye Cuando usted echa Una cucharada de sal En un vaso La sal Rápidamente Rápidamente Se perdió Se diluyó Quiere decir Se hizo parte Homogénea De todo el líquido No es difícil Coger la sal Por ejemplo Usted echó la sal A un vaso de agua Le echó la sal Y comenzó A ver Cómo la revolvía Y ahí está todavía Esa sal abajo Y usted revuélvala Y nada Y ahí está todavía No, muy rápidamente Usted echó Una cucharada de sal Al agua Y en dos Tres vuelticas Que le dio Se le perdió Esa cucharada de sal Y de pronto Usted la prueba Y dice Uy está salado ¿Qué quiere decir? Eso es la capacidad De diluirse Esa es la capacidad De penetrar De compenetrar Con otros elementos Con otras sustancias La sal Tiene esa capacidad De diluirse Donde esté Nosotros tenemos Esa capacidad De donde lleguemos Hermano Diluirnos Diluirnos En los demás Entrar al corazón De esa persona Entrar a los sentimientos De esa persona Entrar al alma De esa persona Y hablar Escúchelo bien El día que usted Le hable Del evangelio A una persona Pero le hable Con sentimiento Con el corazón Usted le hable A esa persona De las verdades De las verdades De Cristo Yo le puedo Asegurar Que esa persona Por lo menos Se va a sentir Tocada Y puede Es muy posible Que hasta llore Esa persona Entendiendo Las verdades De Cristo Jesús Así es Nosotros tenemos La capacidad De diluirnos Por toda una sociedad Escúchelo bien Pero ¿Qué pasa? Si yo me freno Si yo digo No es que sencillamente A mí me van a rechazar A mí me van a mirar mal A mí me van a Me van a bloquear A mí me van a decir Que no Si es que estoy En Facebook Me van a ¿Cómo se llama eso? Me van a qué? A eliminar O a borrar Del Facebook Me van a borrar De tu Face Que se yo Entonces mejor no Yo mejor Yo mejor me voy Con el cuento Con el cuento morboso Yo mejor Yo mejor Digo que me gustó Esto Yo mejor Pienso Me hago ver Como el que me gustó Lo que ellos hacen Para sencillamente Ser agradado Y no me eliminen Del Face A mí me parece Esto horrible ¿Qué clase de sal somos? Escúchelo bien La sal de la tierra Se diluye Vosotros oí La sal de la tierra Usted tiene que estar Haciendo presencia Siempre en el corazón De los demás Que cuando usted Hable con alguien Deje una huella Deje una marca En el corazón De esa persona A su nombre Que esa persona Diga hombre Este varón O esta mujer Son personas diferentes Me vinieron a hablar Cosas distintas Hay algo Que hay en ellos A su nombre A su nombre Somos distintos Porque somos La sal de esta tierra Alaba el Señor Que el vive Aleluya Restauración espiritual Con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Han sido ocho años De trayectoria Con la vigilia De unción La noche De los milagros Un crecimiento Una identidad Un pueblo lleno De la presencia De Dios Experimentando a mayor nivel La gloria de Dios Trece de junio Del dos mil ocho Tres de octubre Del dos mil diez Seis de noviembre Del dos mil once Seis de agosto Del dos mil doce Doce de mayo Del dos mil trece Veintinueve de junio Del dos mil catorce Pero en el dos mil dieciséis Mayor aumento De la gloria La presencia El poder de Dios En un pueblo Sediento de su presencia Una noche sobrenatural Una noche de fiesta Una noche de fiesta En el Señor Prepárate Llega la vigilia De unción La noche De los milagros Domingo tres de julio A partir de las nueve De la noche La cita es En el estadio olímpico Pascual Guerrero En la ciudad De Cali Es una invitación Interdenominacional Para todo el pueblo De Cristo En la ciudad De Cali Suroccidente Colombiano Y el mundo entero Y organizado Por el centro Misionero Betesda La floresta En Cali Y sus pastores Rosenberg Y Diana Bedoya De Olivares Estadio Olímpico Pascual Guerrero Nos daremos cita Más de treinta y ocho Mil personas De diferentes Denominaciones De Colombia Y del mundo entero En la gran vigilia De unción La noche De los milagros No te la pierdas ¡Gracias!